de ítems que tiene que explicar. ¿Cómo le va, don Mario? Sí, buen día, Lalo. Bueno, sí, comentarte que ya a partir de mañana comenzamos con algunas acciones gremiales. Esto tiene como origen el pedido de reapertura de paritaria, que, bueno, no hemos tenido eco, no hemos tenido respuesta. Ello motivó una movilización la semana pasada, el pasado jueves, una movilización nacional del gremio bancario allí en Capital Federal, donde concurrimos las 53 seccionales, también en ese sentido, ¿no? Donde no está, como bien dices, solamente el tema de pedido de reapertura de paritaria, una situación que, bueno, esperamos a tener la fundamentación necesaria para poder hacer dichos reclamos. Esto, y anécdota aparte, fuimos tres secretarios generales quienes, cuando estuvimos tratando el tema de paritaria, justamente habíamos solicitado que se analizara la posibilidad de incorporar una cláusula gatillo cuando se firmó el acuerdo salarial allá en marzo pasado. Y así se expresó en el punto 17 del acuerdo salarial nuestro, establece que se puede solicitar la reapertura de paritaria a pedido de cualquiera de las partes, obviamente con la fundamentación necesaria. Y la fundamentación se da por los números inflacionarios, ¿no? Hemos esperado el tiempo prudente para determinar que, bueno, nuestro acuerdo fue del orden del 33%, recordarás, cosa que ha sido superada. Y además de eso, también se plantea el tema de la derogación del impuesto a la ganancia, o impuesto al trabajo, mejor dicho. También la defensa de la banca pública. Acá hay un combo de situaciones. Hay una problemática importante con el Banco Provincia de Buenos Aires, vemos que se nos viene, se nos está cayendo, es el Banco Hipotecario. Primero con el tema de Procrear, y luego puede llegar a tener alguna otra connotación un poco más seria. En consecuencia, como allí hay una participación mayoritaria del Estado, se está pidiendo al Estado que también actúe en consecuencia. Y en términos generales, decimos la defensa del trabajo y la producción nacional. Esto también está íntimamente relacionado con solicitarle al Banco Central que frene algunas disposiciones que tienen que ver con la desbancarización, por un lado, o un término un tanto quizás que hemos denominado la uberización del sistema financiero a partir de que se van a poder realizar transacciones a través de, no solamente de Internet, sino a través de los teléfonos, entre particulares, salteando el esquema bancario, el esquema financiero y desateniendo cualquier marco regulatorio. Así que eso también entendemos que pone, por un lado, la seguridad de los negocios, pero también la continuidad laboral de muchos compañeros. Así que, bueno, y también el cese de, no han sido muy numerosos los casos de despidos, pero hemos tenido a cuenta de otras casos raros llamativos, por lo tanto decimos que también se pide el cese de cualquier despido sin justa causa en la actividad. Así es que comenzamos con una acción gremial para los días miércoles 28 y jueves, mañana, miércoles 28 y jueves 29, con una interrupción en la actividad durante las dos últimas horas de atención al público. Esto entramos en un estado de alerta y un estado de asambleas en el cual, bueno, vamos a informar, a charlar, a discutir con todos nuestros compañeros de base toda esta problemática y esta medida también, digamos, pueden ir creciendo en el transcurso del tiempo. Decía el compañero Palazzo en el acto de cierre que si antes de la finalización del mes de octubre no tenemos respuesta satisfactoria a nuestros pedidos, existe también la probabilidad de un paro nacional bancario. Muy bien. Con eso serían los ítems que se han tratado y que se van a llevar a cabo a partir de este momento. Sí, efectivamente. Entendemos que esto ya es un proceso que viene avanzando a pasos agigantados, por lo tanto, no advertimos respuestas serias, así como sin entrar en detalle en cuanto a la situación económica en general, que también, ¿no?, por la cual estamos siendo afectados, en el sentido de que, aun cuando las autoridades pretendan dibujar esto de que la inflación se está desacelerando, pero los porcentuales interanuales son altísimos y no se han podido realmente modificar y eso se percibe en el bolsillo, ¿no?, de cualquier trabajador, no solamente nosotros. Y el tema del tarifazo, que también tuvo un impacto muy fuerte, muy duro, que, bueno, que se ha tenido que forzar con distintas medidas, incluso judiciales, ¿no?, para volver a corregir esas situaciones. Así es que, bueno, fundamentalmente entendemos que hoy estén dadas las condiciones como para rediscutir el tema del tarifazo. Muy bien, don Mario Matik, gracias por la atención y estaremos al lado de ustedes acompañándonos en todos estos actos que van a tener a partir de este momento. Gracias, bueno, muy bien, muchas gracias. Y el tema del tarifazo, que también tuvo un impacto muy fuerte, muy duro, que, bueno, que se ha tenido que forzar con distintas medidas, incluso judiciales, ¿no?, para volver a corregir esas situaciones. Así es que, bueno, fundamentalmente entendemos que hoy estén dadas las condiciones como para rediscutir el tema del tarifazo. Muy bien, don Mario Matik, gracias por la atención y estaremos al lado de ustedes acompañándonos en todos estos actos que van a tener a partir de este momento. Gracias, bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, bueno, muy bien, muchas gracias. Pasa mandriando. Gracias, bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, bueno, muy bien, muchas gracias. Pasa mandriando.